Ricardo, no sabes lo duro que es este momento para mí, pero es lo mejor que puede pasar. Mamá, tuve que hacerlo. Era lo mejor. Ricardo, ándate, por favor. Te lo suplico. Mira, si yo no hubiera intervenido... Ya te lo dije, Ricardo. Hijo, tómate todo el desayuno que no veo que andes mal alimentado. ¿Cómo te preocupas por mí? Eres un amor de madre. A propósito, ¿qué hora sales hoy de la universidad? Toma, a las dos y media. Pero no has terminado. Tómate el juguito, por lo menos. Estaba muy rico. Te quiero mucho. Chao. Chao. Te quiero, mamá. Edwin, ¿puedes colocar estos pantalones que han llegado en el mostrador? ¿Y a qué se da la sonrisita, señor? Con todo el respeto y sin que se ofenda, ¿no le han dicho que es una mujer muy atractiva? ¿Qué te pasa? Soy una mujer madura. ¿De dónde sacas eso? A usted la veo una mujer muy joven y atractiva. Y guapísima. Mamá. Hijo, no sabía que venías. ¿Por qué? ¿Me interrumpo en algo? Porque estos tenemos, ¿no? A ti lo voy a perdonar. Ricardo. Ricardo. Edwin, mañana, por favor, diez y el punto de la mañana. Sí, aquí estaré puntualito, como siempre. Ven, ven. Bueno. Ven, que tú y yo tenemos que hablar. Ricardo. ¿Esto se ve algo? Y todavía lo preguntas. ¿Qué fue esa actitud tuya de llegar así en el almacén el día de hoy? Respóndeme, hijo. No quiero que andes desconfiancita con ese empleado. Ese pobre diablo pelagato. Ricardo, te prohíbo que hables así de la gente. Sabes que no me gusta. Entonces no te comportas como una adolescente. Como una... Ubícate. ¿Qué te pasa? Soy tu madre. Subtitulado por Jnkoil. Oye, Mateo, ¿tú te fijarías en una mujer mayor que tú? ¿Por qué la pregunta? No me digas que le vas a caer a una vieja. No seas tonto, es por curiosidad nomás. Yo creo que sí. Esas viejas te dan la plata facilito. Además dicen que son buenas en la cama. Pero pensándolo bien, yo lo haría más por el dinero. ¿Tú crees? Claro, hermano. ¿Tú crees que un pelado va a andar con una vieja solo porque le gusta? ¿Qué va? Todo es por la plata. Ricardo, ¿qué te pasa? Eso no puede seguir. ¿Qué no puede ser? ¿Por qué? Yo no le veo nada de malo. Si nos gustamos. Es por Ricardo. Edwin. ¿Qué haces con una mujer madura como yo? Eres guapo, joven. ¿Qué haces conmigo? Mírame. Estoy enamorado de ti. ¿Sí? No está bien. Intenté, muero. Mira, si hacemos las cosas bien, él no tiene por qué enterarse de esto de aquí. Ricardo, no sabía que ibas a venir. Oye, ¿qué no puedo o qué? No lo hables así a Carmen. Carmen. Señora Carmen, para ti. Tranquilízate, hijo. Y tú no le hagas caso. Mírate. Inconfiancita con este empleado. Nunca creí esto de ti. Te exijo más respeto. Ricardo, por favor, sale aquí inmediatamente. No me voy a ir. Aquí me quedo hasta que cierren el local. Esto se tiene que terminar. Con lo que hago yo. No me voy a ir. ¿Cómo que te quedas a quedar a dormir esta noche donde Mateo? Pero si todos los días pasas con Mateo, ¿qué es eso, Ricardo? ¿Aló? ¿Ricardo? Me colgó. Una ropa sobre el sopa. Qué linda tu casa. Gracias. ¿Y esa sonrisita tan pícara? Estamos solos. Aprovechemos toda la noche. Solo un ratito. No. No. ¿En el libro? Hijo, déjame explicarte. ¿Qué es esto, mamá? Ricardo, no vayas a hacer nada, por favor. Largo de aquí si no quieres que te mate. Ándate. Te vas a arrepentir. Te lo juro. Es vergüenza. Ricardo, hijo, espera. Yo necesito rehacer mi vida. No seas egoísta. No seas ilusa. Lo que él quiere es quitarte la plata. Edwin, me atrae, por favor. No digas eso. No hables estupideces. Le das pena. Oye, hermano. ¿En qué planeta andas tú? No me molestes ahora. Ay, perdón. No sabía que andabas intocable. No te metas en lo que no te importa. Hermano, ¿qué es lo que te está pasando? Desde ese día te noto raro. Cuéntame. ¿Qué es eso de esa vieja, no? Te conseguiste una y ahora estás enamorado. Aprovecha, hombre. Todas esas veteranas son buenas en la cama. No te metas en lo que no te importa. O te vas a arrepentir, desgraciado. Hola, mamá. Hijo, por favor. No quiero más problemas. Es más, Edwin y yo hemos decidido terminar. Mamá, yo vengo a pedirte disculpas. ¿Qué dices, hijo? Mamá, perdóname. Si tú y Edwin realmente se quieren, yo no me voy a interponer. Me he portado como un muchacho y siento haber causado muchas molestias. No sabes cuánto he deseado que entendieras que necesito organizar mi vida, empezar de nuevo. Pero jamás pensé que lo entenderías. Es duro para un hijo ver cómo su madre reorganiza su vida. En serio, quiero que me perdones. Pero quiero que oficialicen su relación y no anden escondidas. No es justo para ti, mamá. La verdad, hijo, que me sorprendes. Edwin. Un segundo, por favor. Te pido disculpas. De más está decirte que estás bienvenido a mi casa. Mamá, si te piensas casar, adelante. Yo no voy a ser un obstáculo. Claro. Si es lo mejor para la mujer que más amo en esta tierra. La verdad es que soy sorprendida con la actitud de Ricardo. ¿Y tú qué piensas? A mí sí me gustaría vivir contigo. Eso de unirnos suena bien. Te quiero y... No sé, me haría muy feliz. A mí también, pero me da vergüenza. Es mi hijo. Pero si él fue el que nos propuso eso. Anda, ¿qué dices? Lo intentamos. A mí también me gustaría. Así pasara más tiempo contigo. Lo nuestro en realidad sería algo más serio, ¿no? Mira, no te vas a arrepentir de la decisión que has tomado. La verdad es que soy el día de hoy la mujer más feliz del mundo. El negocio va bien. Mi hijo estudiando. Tú. Nosotros. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Te lo aseguro, Carmen. Te lo aseguro, Carmen. Loma, estas son las últimas facturas del mes. ¿Qué te pasa? Me está faltando dinero. ¿Y es mucha plata? Cinco mil dólares. Qué raro. Porque los únicos que tienen en este almacén es Edwin y tú. ¿Qué tratas de insinuar? Nada. Porque si tratas de insinuar que yo robe plata, estás equivocado. Seré incapaz de robarle a Carmen. Por favor, tranquilo. Simplemente puede ser que se me haya traspapelado alguna factura, pero no puede desaparecer así por así tanta plata. Sí, tranquilo. Ya tengo la plata. Sí, yo sé dónde queda. Yo... Sí, sí. Yo mañana te lo llevo. Sí, tranquilo. No te preocupes por la plata. Ya la conseguí. Ok. Hijo, ¿has visto mi cadena? No, busco las cadenas, ¿estás por ahí? No, creí haberlas guardado, pero... no las encuentro. No creo que se hayan infumado así por así. Eso creo, pero... en ningún lugar está. Qué raro. Los únicos que están en la habitación son los dos. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Todavía crees que yo robo cosas? Edwin, por favor, no digas eso. No te tienes que portar así. Yo no he dicho nada malo. Lo que pasa es que te caigo mal. ¡Acéptalo! Por favor, Edwin, las cosas no son así. Ricardo acepta nuestra relación. Estamos viviendo los dos aquí con él. ¿Cómo puedes decir que no te quiero? Carmen, es como que si no quisiera que estemos juntos. Edwin, mira tu comportamiento. El que nada debe, nada teme. No es suficiente. Yo no aguanto esto de aquí. Si tú quieres creer lo que él dice, es cosa tuya. Edwin, ¿qué hace mi cadena en tu chaqueta? No sé. ¿Esta no fue la cadena que se te perdió? Carmen, te juro que yo no he cogido... Yo sabía que lo único que estabas haciendo era burlarte de mi mamá. Basta, hijo. ¿Yo qué te ofrecí la casa? ¿Esta es la forma como nos pagas? Carmen, déjame ahora una explicación. La única explicación que hay aquí es que te estás robando todo y te lo estás llevando a tu noviecita. Yo amo a tu mamá. Yo no tengo noviecita, Carmen. Déjame explicarte, por favor. Ándate, por favor. Coge tus cosas y desaparece. Ándate. Carmen. Yo confío en ti. Te quería. Mira lo que has hecho. Ándate, ándate. Carmen, yo no lo hice. Carmen, no lo hice. Ándate, por favor. La única oportunidad que te damos es la de irte. Así que aprovechala. Carmen. Vamos. Aló. Carmen, soy yo. Edwin, ¿para qué llamas? No fui yo. Lo juro por lo más sagrado. Todo te implica, Edwin. Te burlaste de mí. De mi confianza. De cuánto yo te amaba. Me utilizaste. ¿No te das cuenta? No me llames, por favor. Desaparécete. No me llames, por favor. Mamá. No me gusta verte así. Mira cómo estás. Yo todavía lo amo, no puedo creer lo que pasó, entiéndeme. Yo quisiera que todo esto fuera un sueño, pero desgraciadamente la realidad es otra. Tienes que asumirlo. Ricardo, te pido un favor, déjame sola. Está bien, pero yo te voy a ayudar a olvidarlo. Cuenta conmigo. Ay, este hijo mío, ¿cuándo aprenderá a ser ordenado? Caramba. ¿Qué ha hecho este muchacho? Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ricardo, ¿me puedes decir qué es esto? Mamá, yo... ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has mentido? Tú, mi único hijo, ¿por qué? Yo te lo puedo explicar. Me ha destruido, Ricardo. Lo único que he tenido en estos tres años es dedicación a ti. Y ahora que decido rehacer mi vida por tus celos estúpidos de ser un hijo egoísta, ¿me haces esto? Es que ese tipo no te convenía. ¿Quién eres tú para saber lo que me conviene o no? ¿Quién eres tú para tomar decisiones por mí? Un empleado, un cualquiera. Es horrible lo que has hecho, Ricardo. Es horrible lo que has hecho, Ricardo. Culpaste a Edwin por algo injusto. Tú no mereces ser mi hijo. ¿Cuándo te he negado algo? Mamá, perdóname. ¿Sabes qué? Hace como por tu culpa boté a Edwin de la casa. Ahora mismo te largas de esto. Mamá, te lo suplico. Perdóname. Todo va a ser como antes. Por favor. No sabes el dolor que le has causado a la mujer que te dio la vida. Pero tú no eres una cadena que ha atado. Ándate. Ándate. Gracias por ver el video. Aló.